Pues de entrada, ¿cuál tu opinión luego de esta resolución del Tribunal Electoral Local? Pues celebro la resolución porque significa visibilizar que la violencia política en razón de género no debe de ser tolerada y no debe de pasar por alto. Que invisibilizar a una mujer, anularla, nulificarla, decir que es controlada o títere de un hombre, no puede pasar, que es un tema serio. Y que las violencias, aunque parezcan sutiles o parezcan casi imprescindibles, pues existen y afectan. Y que empezamos con las violencias verbales, pero que pueden terminar en violencias feminicidas. No dejo de pasar y comentar que la violencia verbal y la violencia política en razón de género que viví por parte de Alessandra Rojo de la Vega, de sus seguidores, pasó a amenazas de ir a la violencia física, a mi domicilio, a buscarme, a agredirme, a agredir a mis hijos, a mi familia. Y así se va escalando la violencia, así va el termómetro del violentómetro, como va escalando. Y por eso es que no normalizar la violencia es fundamental, sean las consecuencias que sean. Comparto tu postura en torno a la violencia de género, comparto además tu visión de que sí, lo que empieza como violencia verbal puede escalar y es urgente frenarla en un país con los niveles de agresiones en contra de las mujeres que tiene México. Sin embargo, Catalina, llama mi atención el que durante esta contienda electoral hubo muchos casos similares, hubo muchas denuncias de violencia política en razón de género que no tuvieron esta consecuencia de anular la elección. Ninguna derivó en eso. Recuerdo incluso, usas la palabra títere porque es una de las que ha empleado Alessandra Rojo de la Vega para referirse a tu persona, cosa que no celebro, ni aplaudo, ni me parece que esté bien. Sin embargo, solo traer a la memoria que esa misma palabra usó el propio presidente López Obrador para referirse a Xochitl Galvez. También la llamó títere, la llamó pelele y dijo que estaba impuesta por la oligarquía, etc. Esa también es violencia política en razón de género. ¿Coincides? Yo te podría decir que no conozco todos los demás casos. Que hablo de mi caso. Y aquí creo que hay dos diferencias fundamentales al caso que refieres. El primero, la sistematización. O que fue un ataque sistemático. Un día sí y el otro también. Alessandra Rojo de la Vega me violentaba. Pero no solamente a partir del proceso electoral. Lo hizo meses antes. Tiene tweets, tiene reels, tiene historias en sus redes sociales donde hace encuestas y preguntas y dice, ¿por quién va a decidir Morena? ¿Por un perfil ciudadano? ¿O poner a la hija B? Entonces, la violencia fue sistemática. Es más, su campaña se basó en desviolentarme de manera sistemática, anularme, invisibilizarme y nunca mencionarme. La única vez que me mencionó Paola fue para decirme Ratalina. De ahí en más, solamente me dijo la hija de... Bueno, y en algunos casos la hija de... Lo demás fue hablar de Ricardo Monreal, del Monrealato, del crimen organizado. Es más, de hablar del gobernador de Zacatecas cuando no tengo ninguna relación. Creo que ahí es una de las diferencias fundamentales. Es más, que su campaña la basó en invisibilizarme, en anularme y en unificarme. Y dos, que la proporcionalidad o la determinancia, como bien lo han dicho algunos magistrados, de la elección tuvo que ver con la violencia política en razón de género que viví. Porque toda esta violencia sistemática, un día sí y el otro también, y basar su campaña en violentarme, en anularme, en unificarme, en invisibilizarme, que generó que el electorado recibiera confusión y pudiera haber sido manipulado con la información errónea que ella daba. Además, la diferencia fue del 3.3%, lo que la determinancia es elemental en este caso. La violencia pudo ser determinante para que los resultados fueran así. Además de otros temas y otras impugnaciones que presentamos, pues sí tuvo determinancia en el resultado de la elección. La violencia que sufrí a manos de mi agresora, Alessandra Rojo de la Vega. Catalina, déjame plantearte esto con toda claridad y con toda apertura. Está en la línea telefónica Alessandra Rojo de la Vega, pero no quiero que esto parezca una especie de trampa para absolutamente nadie. ¿Quisieras permanecer en la línea telefónica? ¿O prefieres compartir un comentario más y me voy a la siguiente entrevista? Como tú lo desees, yo no tengo miedo. He estado, mira, estoy muy cansada de vivir su violencia, de que me revictimice, porque además en cada entrevista que da, sigue revictimizándome, sigue diciendo calumnias y mentiras. En todas las entrevistas que ha dado, ha dicho que el magistrado es mi padrino. Yo le invito a que muestre las pruebas de lo que está diciendo. Yo le invito a que muestre lo que está diciendo, porque todas son calumnias y mentiras y me sigue revictimizando en cada una de las entrevistas que da. Bueno, pues damos ahora paso a Alessandra Rojo de la Vega. Buenas tardes. Algo pasa con la comunicación, entiendo. Buenas tardes, hola, te gusto saludarte, gracias por el espacio. Entiendo que estabas escuchando esta conversación con Catalina Monreal. ¿Algo que quieres decir al respecto? Así es, con la candidata derrotada, que no entiende que el 2 de junio las vecinas y vecinos votaron por un cambio. No sabía que yo era su jefa de campaña como para darle visibilidad, pero entiendo, entiendo por qué no quieren soltar la CONTEMOC. Entiendo todo el saqueo, lo estoy viendo, que han tenido a lo largo de 10 años abusos, violencia hacia las vecinas y vecinos. Han creído que el servicio público es para beneficiarse, para tener hoteles, gasolineras. Y todo esto es lo que yo mencioné en campaña. Y se le olvidó mencionar que la violencia política de género fue su último recurso para robarse una elección en donde no la escogieron, porque la gente no quiere esta familia corrupta, no quiere este sistema de los que abusan del pueblo, de los que no respetan la democracia. Y los varios intentos de robo, primero hablaron de un supuesto fraude y pidieron un recuento total que, por supuesto, la sala regional les corrigió la plana a su familiar Armando Ambrís y les dijo que no había fundamento. Luego, otro recuento total que nuevamente les corrigió la plana. Luego habló de un supuesto rebase de topes de campaña y nos quedamos 30% abajo, Paola, del rebase de topes. Y ahora se sacó una figura jurídica importante que se logró gracias a la lucha de mujeres para robarse la elección diciéndose que fue violentada porque se le llamó por su apellido, porque se habló de las corruptelas, se habló de que tuvo, gracias a su papá Ricardo Monreal, siete gasolineras desde los 16 años. Yo siempre voy a hablar de la corrupción. Yo he luchado por los derechos de las mujeres contra las autoridades corruptas, incompetentes a lo largo de diez años. Entonces, pues seguiré dando la voz. Yo entiendo que les moleste que hablemos de las transas y las corruptelas, pero esto no es violencia política de género, aunque su compadre criminal, Armando Ambrís, el presidente del tribunal, y lo mencionó él específicamente porque él da su voto de calidad. Sí, fue una votación dividida, fueron tres de cinco magistrados, y así es como se define el retirarte el triunfo en la Alcaldía Cuauhtémoc. Pero mencionas reiteradamente en esta conversación, lo has hecho ya al menos tres veces, que Armando Ambrís es su familiar, dices es su compadre, has señalado que es padrino de Catalina Monreal. ¿Puedes probar eso? Porque hace unos instantes ella nos aseguraba que no. Yo no sé si sea padrino de Catalina Monreal o de la otra hermana. Lo que sé es que Ricardo Monreal fue padrino de bodas de Armando Ambrís. Lo que sé y lo que sabemos todos, incluido Martí Batres, que lo señaló en un video que presentamos como pruebas, es que Armando Ambrís fue coordinador de asesores en la Cámara del Senado cuando Ricardo fue senador por primera vez. Lo que sabemos es que el papá de Armando Ambrís fue magistrado cuando Ricardo Monreal fue gobernador en Zacatecas. Armando Ambrís, zacatecano, íntimo amigo de la familia, debió excusarse de la votación por un evidente conflicto de interés que todas y todos conocemos. Por supuesto que hay pruebas que presentamos ante el tribunal, pero bueno, ante este tribunal en donde Armando Ambrís tiene voto de calidad, que repito, de calidad no tiene nada, porque da el desempate para que se puedan cometer todas estas ilegalidades. Ya lo dijo, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, que hay que esperar las siguientes instancias, que no se está hablando de fraudes, de robos, sino de una figura que se está utilizando por gente que no quiere entender que la Cuauhtémoc no los quiere más. Catalina Monreal. No los quiere en ese territorio, que se creían dueños. Pues como lo vemos, la agresora Alessandra Rojo de la Vega habla de una familia, habla de Ricardo Monreal, no habla de mí, no habla de la candidata que compitió por Morena, Fete y Verde, no habla de la abogada, de la maestra en políticas públicas y género, no habla de un hombre, determina la dominación de un hombre sobre una mujer, habla sobre una familia. Yo no represento a ninguna familia, yo represento a las y los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc que quieren justicia y verdad. Y de nuevo, le vuelvo a decir que me entregue las pruebas para decir que el magistrado es mi padrino. Y otra calumnia y otra mentira, que entregue las pruebas donde a los 16 años yo tengo 8 gasolineras. Como siempre tú lo estás escuchando, en ningún momento me menciona y cuando me menciona lo hace de manera violenta. Las mujeres hemos dado, porque las mujeres hemos dado una lucha bastante pesada para evitar esta violencia y dejar de ser accesorios de un hombre. Yo no soy accesoria de Ricardo Monreal, yo no pertenezco a ningún clan, yo no represento a ninguna familia, yo represento a Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, a los vecinos, a las vecinas, que no calumnie, que no mienta, que entregue las pruebas donde el magistrado es mi padrino, mi compadro, ahorita ya se hizo bolas, ya dijo, bueno, no sé si de ella, si es que miente, miente y calumnia. Uno, dos, que entregue por favor las pruebas donde yo a los 16 años tengo 8 gasolineras. Ya se lo había pedido, pero como siempre lo que ella utiliza son las redes y la tergiversación de la información para levantar falsos. Sigue sin presentármelo, le pido que lo presente o que pida una disculpa pública por eso. Y tercero, deje de invisibilizarme. Aquí no hay más que una mujer agredida por ella, que además no soy la única que ha sido agredida por ella, pero sí soy la única que tiene una sentencia en su contra y que ella en este momento debe de estar inscribiéndose en el registro público de agresores, de agresoras. Tú me estás viendo, Paula. En ningún momento me menciona, en ningún momento habla de mí. Todo el tiempo me invisibiliza, habla en plural. Deja mi capacidad, mi profesionalismo, mi maestría, mi preparación, mis estudios, mi capacidad de acción, mi expertiz y solamente habla de alguien más que no soy yo. Eso es anular una mujer. Y tú bien lo sabes, Paula, lo que no se nombra no existe. Y ella también lo sabe porque es feminista y lo hizo con dolo, con maldad, con todo lo que sabe que significa estas violencias tan sutiles, porque las sabe y las conoce, pero trata de negarlas porque no le favorece. Nunca había tenido una consecuencia de su violencia. Aquí lo estamos viendo. No me mencionó. ¿Qué más pruebas quieren de la violencia y de la nulidad y de no mencionarme? Y lo que no se menciona no existe. Y de la violencia verbal sigue y puede terminar en la violencia feminicida. Ya pasamos por casi violencia física de sus seguidores, donde tratan de ir a amedrentarme a mi domicilio, donde están mis hijos. Por eso le pido que ya frene, que ya pare y que deje de revictimizarme. Escuchemos, Catalina, que dice al respecto a Alessandra Rojo de la Vega. Yo no tengo nada que debatir con personas que derroté hace dos meses en las urnas. Vamos a defender la elección de la gente de la Cuauhtémoc. Vamos a gobernar para los 157 mil que votaron por mí. La elección histórica para una mujer, la mujer más votada. Y también para los que votaron por Catalina Monrea. Y para ella misma que se dice vivir en la Cuauhtémoc. Vamos a ser el mejor gobierno en la historia de nuestra alcaldía. Y seguiremos en resistencia contra este sistema corrupto, contra estos abusos de poder, contra esta familia que se sienten dueños de Zacatecas Capital, que ya anularon de la Cuauhtémoc, de Fresnillo. Pero por eso lo perdieron todo, porque las mexicanas y mexicanos ya no queremos a esas familias que se sienten dueñas de la política mexicana. Poco a poco las vamos a descerrar. Una ciudadana activista les ganó, les ganó el sistema corrupto. Y eso es lo que les duele en lo más profundo. Pero seguimos resistiendo, Paola. Les agradezco muchísimo el espacio y las pruebas de la plata SADCB. Te las hago llegar, Paola, personalmente. Para que vean que Catalina, desde los 16 años, fue dueña de gasolineras. Y que para eso quieren utilizar el servicio público. Para seguirse enriqueciendo y para seguir abusando de la gente hasta que llegó Alessandra Rojo de la Vega y les ganó en la mano con las vecinas. Muchas gracias por el espacio. Me quedo a la espera de esas pruebas, de esos documentos. Es Alessandra Rojo de la Vega. Se me está acabando el programa. Catalina Monreal, te pido un comentario final. Me queda un minuto de programa. Pues lamentable que mi agresora me siga agrediendo y me siga revictimizando. Y como buena agresora, niega los hechos, minimiza los hechos. Me quedo pues, Catalina, a la espera de esas pruebas. Y bueno, pues espero que podamos volver a tener. Yo también me la comparto, porque dice que a los 16 años sube 8 gasolineras. Las necesito esas y también el acto certificado donde el magistrado es mi padrino. Por favor, me encantaría que tú las pudieras tener para dármelas. Gracias. Gracias. Y se agota el tiempo. Esto no es censura ni para una ni para otra. Es que se nos acabó el programa. Gracias.